Bienvenidos a todos, mi nombre es Federico Carlen, estamos acá en el auditorio de la cooperativa Guillermo Lehmann para conocer a los ganadores de un importante sorteo de la mano de un lanzamiento de la herramienta digital llamada Mileman Pay, la billetera virtual de la cooperativa Guillermo Lehmann. Tengo el agrado de presentarles a Eliana Forresto, la contadora que está además a cargo, es una de las responsables de esta magnífica aplicación, esta magnífica herramienta que llega para todos los asociados de la Lehmann. Gracias Fede, bienvenidos a todos, mi nombre es Eliana Forresto, soy contadora, responsable de pagos de Cooperativa Lehmann. Bueno, Mileman Pay, como dijo Fede, es una billetera virtual, es una de las herramientas que conforman el ecosistema digital de la cooperativa. Es una billetera virtual, como muchas hay en el mercado, pero tiene una gran particularidad y la hace distinta y única, y es que los asociados van a poder disponibilizar en la billetera virtual todo el saldo que tengan disponible en la cuenta corriente de la cooperativa. ¿Para qué? Para poder hacer transferencias a cualquier CB corta U o CB larga U, para poder pagar en comercios, también para pagar servicios y para poder hacer recargas de celulares. Es decir, que con todos estos beneficios, el productor va a poder acortar distancias, resumir, digamos, sintetizar tiempos, a su vez también va a poder conectar lo que es las finanzas con su vida personal. Ya son más de 150 los productores que están contando con estos beneficios y tienen la aplicación descargada y están hoy participando de este importante sorteo que vamos a realizar a continuación. Bien, vamos a repasar entonces, Liliana, cuáles son los premios, pero recordar antes que para participar los asociados tuvieron que descargar y activar la billetera. Como vos mismo dijiste, ya son más de 150 los que la descargaron, la activaron y la están, por suerte, utilizando. El primer premio, entre estos 150 asociados que ya vamos a pasar al sorteo, el primer premio es un Smart TV de 50 pulgadas, el segundo y el tercer premio un Smart TV de 43 pulgadas, ya del cuarto al sexto premio se van a llevar cada uno un celular Samsung Galaxy A13 y para aquellos que salgan entre el séptimo y el décimo premio, un reloj inteligente más auriculares Bluetooth para cada uno de ellos. Así que bueno, hay muchas chances de ganar y vamos a pasar a sacar los papelitos, Liliana. Sí. Vamos a revolver bien, vamos a arrancar de atrás hacia adelante. El primero que vamos a sacar es el décimo puesto que va a ser un reloj inteligente más auriculares. Adelante, Liliana. Sin mirar, lo abrimos en cámara. Socio Raimondi Federico Andrés, cuenta corriente 1142 de la localidad de López. Así que Federico Raimondi es el primer ganador que se llevó un reloj inteligente más auriculares Bluetooth. Esto lo vamos a dejar acá para luego chequearlo y seguramente en minutos nada más, luego del sorteo, los colaboradores del Alemán los van a estar contactando para darles la noticia si no lo vieron y para coordinar el tema de la entrega. Vamos con el noveno premio que también es otro combo inteligente que es un reloj que viene con auriculares Bluetooth también. Estamos hablando de alguien de un socio de Román, de Román, Sanuniti, Sanutini, perdón, Juan José, cuenta corriente 2712. Así que Juan José Sanutini de Román es el segundo ganador. En realidad en el puesto número 9 de los premios se lleva un reloj inteligente más auriculares Bluetooth. Vamos entonces con el octavo. También quedan dos relojes inteligentes con auriculares Bluetooth. A ver quién se lo lleva. Hasta ahora se fue uno para López, otro para Román y este para Felicia. Estamos hablando de Estefer Cristian Alfredo. Cuenta corriente 11 428. Así que Cristian de Felicia, Cristian Alfredo Estefer. ¿Está bien pronunciado? Bien. Otro de los ganadores. Este es el octavo premio. Felicitaciones entonces a Cristian, la gente de Felicia. Entonces repasamos. Primer premio se fue para López, el segundo para Román, el tercero para Felicia. Vamos con el séptimo. El último reloj con auriculares y demostrando lo bien que trabaja la cooperativa Guillermo Lehmann, no solamente en Pilar, sino en toda la región centro del país. El séptimo va para dónde? Para Santo Tomé. Estamos hablando de Luna Porta Adrián Fabio. Cuenta corriente 10 120. Así que Luna Porta Adrián Fabio es el ganador del último combo de reloj de los inteligentes más auriculares. Los cuatro que acabamos de... Bien distribuidos. Muy bien distribuidos. Eso es lo que nos pone también contentos a los colaboradores de aquí de la Lehmann. Y también para darles un merecido premio en este momento de estos cuatro, quedan seis premios más, por una felicitación de la Lehmann por haberse descargado en su momento y activado y empezado a usar la billetera Mi Lehmann Pay. Vamos entonces con el sexto. El sexto ya pasamos a un celular Samsung Galaxy A13. Vamos a sacarlo. La primera mujer, la primera mujer que es de Mortero, Peretti Maricel Clelia. Cuenta corriente 14 880. De Mortero, localidad de Mortero Córdoba. Ya pasamos la frontera de la provincia de Santa Fe. Peretti Maricel es la ganadora del sexto premio, que es un celular Samsung Galaxy A13. Vamos al quinto, Ileana. Otro celular. Hasta ahora se fueron para diferentes puntos del país y de la zona. Vamos hasta San Carlos Centro, donde también va a haber un premio. Para Martín Welchen. Cuenta corriente 12057. 12057. Welchen Martín. Felicitaciones. Sos el ganador de un celular Samsung Galaxy A13. Solamente por haber descargado y activado Mi Lehmann Pay. Mientras vamos al... Al cuarto. ¿Este es el cuarto? Vamos al cuarto. Entonces, el último celular que vamos a sortear. Para Empalme San Carlos. Gustavo Crave Martín. Cuenta corriente 14 840. Gustavo Martín Crave. Entonces, el ganador del último de los celulares Samsung Galaxy A13. Ganador también de este gran sorteo de Mi Lehmann Pay. Con 10 premios muy importantes referidos a la tecnología. Y justamente de la mano de la tecnología vienen estos avances del Alemann a través de la billetera virtual. Que me contaba Andy, Ileana. Que bueno, viene siendo muy bien aceptada por los socios. Y también desde el equipo de ustedes están, por un lado, agradecidos. Contentos, contentos, pero bueno, también con ganas de que este sorteo sirva para que se unan muchos socios más. Quedan entonces tres grandes premios. Estamos hablando de dos Smart TV de 43 pulgadas. Y el mejor premio para el principal, que es un TV de 50 pulgadas. Vamos a ver. Tien ligas. Adelante, Ileana, por favor. Llegó el momento de alguien de Pilar. Estamos hablando de Carlos Luis Emilio Garnero. Carlos Garnero, cuenta corriente 11.6.14 de la localidad de Pilar. Es el ganador del tercer premio de un Smart TV 43 pulgadas. Mostramos a la cámara. Garnero, Carlos Luis Emilio. Es el ganador. De LTV Smart TV 43 pulgadas. Quedan dos premios. Vamos a ver quién es el ganador del segundo tele. También un Smart TV 43 pulgadas. Que llegan justo a tiempo esta semana para ver el mundial. Desde casa, con la mejor tecnología. Estamos hablando de una SRL. Una SRL, la San Pedro SRL. Es la cuenta corriente 12.398 de la localidad de Esperanza, capital del departamento de las colonias. Entonces, el segundo Smart TV se va para la firma San Pedro SRL. Felicidades, felicitaciones a la gente de Esperanza. Y queda uno nada más. Y terminamos. El que más se hizo desear. Bueno, vamos de vuelta. No hay problema. Y el último es de San Jerónimo Norte. Klausen, Juan Carlos y hermanos. Cuenta corriente 16.609. Bueno, la verdad que ha sido un sorteo de lo más federal posible. Porque ha ganado gente de Pilar, de San Jerónimo Norte, de San Carlos, de Empalme, de Mortero Córdoba, de Felicia, de Esperanza, Román. Así que, López también. Excelente. Bueno, hay que decirle a esta gente que se acaba de enterar. O seguramente alguien les va a contar. Los chicos de Alemán los van a estar contactando para coordinar la entrega. Y que, sobre todo, la gente que se ganó los Smart TV tengan ya la posibilidad de estrenarlos con el Mundial y a ver si traen suerte. Vamos a pasarlo a Agustín. Y, bueno, te dejo el cierre, Iliana. Gracias a ustedes por esta posibilidad. Y felicitaciones por lo que vienen haciendo. Porque la verdad que es más interesante. Siempre un paso adelante de Alemán en todo lo que es innovación digital. Y felicitar a estos 150 socios que se animaron a descargarla, activarla y que están usando la Mileman Pay. Bueno, agradecer a vos, Fede. Primero, felicitar a todos los asociados. Más que nada a los ganadores, a los que se sumaron y se animaron. Y invitar, digamos, a los que no, a que se puedan descargar la billetera y puedan disfrutar de los beneficios. Estamos disponibles tanto en Casa Central como en las distintas sucursales para poder asesorarlos. Muchísimas gracias.